¡Ey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi de un nuevo gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de ayer había tuiteado precisamente que íbamos a subir lo que era un nuevo gameplay que ya había descargado y que obviamente, bueno, estamos bien en este preciso momento. Y como pueden ver, bueno, se llama Soul Action, o no sé si sea I latina. La verdad es que no lo sé, pero bueno, lo más seguro es que así sea I latina. Así es de que, bueno, se llama Soul Action. Así es papayines, y pues bueno, ahí como pueden ver, la verdad es que, bueno, se han de preguntar por qué empezamos desde aquí. Y bueno, la verdad empezamos desde aquí porque la verdad es que la cancioncita de aquí, de lo que es el juego, me gusta mucho. Se me hace así como un tipo de canción, así como tipo anime. La verdad es que me gusta demasiado lo que es la cancioncita que le ponen aquí al principio. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy. Y como pueden ver aquí donde dice Continue Game, bueno, ya lo había probado anteriormente, ya lo había probado precisamente nada más para ver si sí funcionaba y para ver si sí lo jalaba lo que era mi máquina. Así es de que, pues bueno, espero que les guste demasiado y si es así, pues bueno, espero que me puedan dejar ahí lo que es el comentario, ya que de ustedes dependerá que este juego lo siga subiendo ya sea bien a lo que es aquí este canal. ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, vamos a ponerle de nuevo lo que es el Start New Game y pues bueno, le vamos a dar aquí donde dice OK. Así es de que, pues bueno, la verdad es que tiene una intro que la verdad está muy muy chida. La verdad, entre comillas, así como que sí me ha gustado un poco, pero como pueden ver, vean cómo está medio lagueado lo que es el juego. La verdad está un poco lagueado porque obviamente, bueno, no lo soporta lo que es mi computadora. O sea, prácticamente necesito, o sea, a pesar de que el juego no te pide demasiado, a pesar de que el juego no te pide demasiado, bueno, la verdad es que realmente mínimo yo necesitaría tener, yo digo que la tarjeta de video de 2 GB y pues bueno, o sea, obviamente que jale bien los videojuegos, vaya, ¿no? Pero bueno, eso está en proceso todavía, todavía no sé si la vaya yo a comprar. Entonces, pues bueno, en cuestión de la RAM nada más te pide lo que son 2 GB de RAM. Yo tengo 4, tengo, bueno, quiero yo poder meter lo que son 8 RAM todavía, 8 de RAM todavía. Pero bueno, eso va a ser más adelante, papayines. La verdad es que tiene un comienzo un poquito medio extraño, la verdad ahí, bueno, quiero yo entender que así como que, este, como que recuerda cosas, como que hay algún pedo ahí, no sé. Y, pues bueno, realmente, bueno, nada más fue así como que llegamos, llegué hasta lo que es este punto, que es aquí como el tejado o no sé qué sea. Ahí se ve una persona ahí arriba, como pueden ver, miren, 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 miren. Ahí se ve una persona, oh, qué, my God, eso no lo había visto. Eso no lo había visto, papayines, de verdad, les juro que eso no lo había visto. Pero bueno, espero que les guste lo que es el videojuego. Y como podemos ver, ahí en la parte de arriba había alguien, una persona, la verdad es que no sé quién carajos era. Más o menos lo jugué, realmente no avancé muchísimo, nada más caminé hacia lo que era esta parte de acá. Aunque me va a costar un poquito de trabajo, porque bueno, con el sol no veo absolutamente nada, porque me da lo que es el reflejo. Pero lo que alcancé a cero, bueno, lo que alcancé a ver era de que teníamos que ir por acá de este lado. Ahí como pueden ver, se me mueve demasiado lo que es la cámara. Entonces, bueno, tenemos que ir hacia lo que es esta parte de aquí abajo. La verdad es que no, no alcanza a ver así como que muy, muy bien que digamos. La verdad es que no alcanza a ver muy bien. Ah, demonios, es en serio, bajamos por aquí. Ok, aquí estamos, perfecto. Ok, bueno, ya estamos en esta parte de aquí y hasta aquí nada más lo probé, papayines. Nada más lo probé hasta aquí para ver si lo jalaba bien. Pero pues bueno, la verdad es que sí, lo siento que sí lo jala muy, muy bien. Aunque pues siento que debería de estar un poquito más fluido. La verdad es que no lo sé, perfectamente. Déjenme ver si aquí puedo arreglar tantito. Denme chance tantito, nada más denme chance tantito, tantito, tantito. Ok, a ver. Que no creo que realmente funcione mucho, pero bueno, ok. Ok, entonces, ah, de hecho, a ver, déjenme ver. Vamos aquí a lo que son las opciones gráficas. Aquí está el brillo. Vamos a ponerle yo creo que un 30 más. Yo creo que un 30 más de brillo. Creo que así puedo ver un poquito mucho mejor. Realmente no se ve así como que mucho la diferencia, pero bueno. Ok, se supone que lo que es el ambiente de lo que es el videojuego, pues obviamente se tiene que ver así como que medio oscuro. Por eso nada más están lo que son esas lucecitas o esos candelabros, vaya, ¿no? La verdad no es que no sé qué es lo que tengamos que hacer, papayines. La verdad es que no sé qué es lo que tengamos que hacer. Así es de que, bueno, voy a ir de acá de este lado. Ah, ¿qué es eso que está ahí? Ah, dice que presiones C para agacharme. Ok, a ver, me agacho. Ok, ahí avanzamos. Y... ¡Oh, guau! Clarito dije, yo sé qué chingados es. Pero bueno, aquí parece lo que es un ojo. No sé, realmente no nos está viendo. Así es de que... Pues bueno, la verdad es que el juego realmente no sé de qué se trate, papayines. Ciertamente no lo he jugado bastante. Así es de que, pues bueno, supuestamente... A ver, ya estoy aquí en esta zona de aquí. Me tengo que volver a agachar, ok. Nos agachamos. Ya, ok, perfecto. Y ya pasamos de este lado, pero realmente no me dice que tenga que... Que puchar alguna otra tecla. Es que la verdad es que no se ve... ¡Ah, demonios! La verdad es que no veo demasiado. Yo creo que voy a tener que dejar de grabar gameplays en este horario. Porque el maldito sol de verdad que no funciona así como yo quisiera. ¿Y esto qué pedo? De repente... No sé si soy yo, pero... De repente como que escucho una vocecilla. No, ¿verdad? Es de la misma canción. Sí, 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 claro. Es de la misma canción de suspenso. Ok, a ver. Es que dice que tengo que brincar, pero creo que ya me atoré aquí. No, no me ha atorado, ¿verdad? A ver. Ok, a ver. Es que dice que tengo que brincar. Bueno, o sea, que brinque, pero... O sea, bueno, que puedo ocupar eso para brincar, pero es que realmente... Realmente no sé qué es lo que tenga que hacer, papayines. Ah, ¿qué pedo? ¿Ya no puedo pasar para allá? Ah, sí, ahí estamos, ahí estamos. ¡Demonios! No veo absolutamente nada, señores. Ok, a ver, vamos a agacharnos. Ciertamente, es que ciertamente no sé qué es lo que tenga yo que hacer. Ciertamente no sé qué es lo que yo tenga que hacer. Porque realmente tampoco me dice, estás aquí porque tal cosa, ¿no? O sea, no hay así como que también un modo historia. No hay algo así como que diga, bueno, presiona aquí tal tecla. Porque, pues bueno, o sea, realmente... ¿Esto qué es? Se supone que es lo del barco, ¿no? ¿Esto? Ok. Supuestamente es lo del barco, pero... No sé qué pedo. A ver, vamos otra vez hacia arriba. Y es que realmente... O sea, había un tipo allí arriba. Y de repente desapareció. La verdad es que no sé qué pedo. Ok. A ver, vamos a ver. Es que realmente no me dice qué es lo que tenga que hacer. O sea, no me dice... ¿Sabes qué? O sea, no tenemos un objetivo como tal, vaya, ¿no? O sea, no tenemos un objetivo como tal. Entonces, pues sí está medio complicado lo que es el pedo. Porque mira, aquí no me dice absolutamente nada. O sea, no me dice, ¿sabes qué, güey? Interactúa con este botón. O haz con este botón. O sea, nada. Prácticamente no lo sé. Entonces, no sé qué es lo que yo tenga que hacer. Realmente no sé qué tengo que hacer. Y aparte de que no veo absolutamente nada. La verdad es que está medio complicada la cosa. No veo absolutamente nada. Ah, demonios. Y luego, ¿qué pedo? Aquí avanzamos hasta esta parte de aquí. Dice que me agache perfecto. Pero realmente no me dice qué es lo que tengo que hacer. Y aquí, ¿qué pedo? Ah, aquí, 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 aquí. Miren, 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 miren. Acerca, acerca. Ahí está, ahí está, ahí está. Dice que presione... Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué carajo pasó? O sea, ¿por qué? ¿Y luego? O sea, ¿ya eso es todo lo que tenía que hacer? O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? A ver. Y luego... Ok. Parece que ya está todo en funcionamiento, pero aún así no me dice que tenga que interactuar con algo más. Así de que... Ok, vamos a la parte de arriba. Vamos a la parte de acá arriba, igual y ya podemos ver un poquito más. Y luego... Ok, a ver. No, ¿ya ven? You can't escape. Tienes que escapar. ¿Algo así dice que tengo que escapar? ¿Un pedo así o qué pedo? ¿Esta madre qué? ¿Sirve para deslizarme o qué chingados? Sí, ya ven. Sirve para deslizarme. ¡Perdé! ¿Qué pedo? ¡A la madre, eh! Está medio locochón el pinche juego, eh. ¿Qué pedo? ¡Perdé! ¿Pero qué chingados es eso? ¿Un algo, un algo, un algo? ¿Qué pedo? O sea, este juego está súper viajadísimo, papayines. ¿Anda está súper viajado lo que es el juego? Y creo que lo peor de todo es que está en inglés. O sea, ¿qué pedo ahora dónde? ¿Ah? Dice que tengo que ayudarlo, ¿entiendes? Entiendo que tengo que ayudar o algo así, decía ahí, pero... ¿Pero qué pedo? ¿Hacia dónde tengo que ir o qué he hecho? A ver. No me vaya yo a caer ahí en un hoyo o algo y vaya a valer madre lo que es el pedo. Supuestamente tengo que ir hacia lo que es la ciudad, ¿no? Ah, sí, sí puedo correr con shift. Ah, me choca que me pongan ahí algo con shift. Ok, ¿qué es eso de allá? Yo imagino que es el barco y nos estrellamos o no sé qué chingado. Ok. Ok, a ver, entonces... A ver, supuestamente... Bueno, a ver, ya estamos aquí. ¿Y luego? ¿Y luego qué pedo? ¡Ah! ¿Y luego qué pedo? ¿Hacia dónde tengo que ir o qué he hecho? Ok, dice que está cerrado. Allá veo... Una luz. ¿Y esto qué pedo? Dice que no lo puedo tocar. ¿Qué son esas luces verdecitas aquí? Pues no, realmente no dice algo así como que agárralos o interactúa o qué sé yo. Miren, ahí hay unas escaleras. A ver, vamos a ver qué pedo en las escaleras. Igual y encontramos algo, ¿no? O sea, es que se ve muy cabrón ese pedo, miren. Se ve muy, muy cabrón ese pedo. Bueno, ok, a ver. A ver, vamos para acá arriba. Ok. Pero... ¡Ay, demonios! No veo absolutamente nada. Y luego... Y luego... ¿Qué pedo? Ok. Tendría que agarrar esas madres también, ¿eh? No creo, ¿eh? A ver, aquí hay una puerta o qué es esto. Y aquí, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? No puedo pasar. ¡Qué chingados! Pues parece que no, ¿eh? Pues parece que no puedo... Parece que no puedo hacer absolutamente nada, papayines. A ver, vamos por acá de este lado. ¡Ah, qué pedo! Ok. Es que no hay así un lugar donde digas algo. O qué sé yo, no sé. Ok. Pues creo que no... Creo que igual y no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, eso pienso yo, digo. O sea, la cuestión es investigarle prácticamente. ¿Y esto qué pedo? Son como motitos estas, ¿no? ¿Qué pedo? Demonios, ¿qué pedo, güey? No, no sé. No hayo ni qué chingados tengo que hacer. Y luego no veo nada. O sea, realmente, aparte de que tantito por el sol no veo nada, también el juego está... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Ah, ya, 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 ya. Eran como esas puertas acá del norte. Esas puertas acá del norte. Y acá de tipo puertas, así como de esos bares vaqueros, ¿no? Donde llegaban los vaqueros y empujaban acá las puertas bien pinches chipocludos. Y luego, ¿qué pedo? O sea, en sí, en sí, las gráficas del videojuego, la neta, están así como que... Pues, no sé, parecen como de Play 1 o Play 2, ¿no? Le digo, ciertamente no sé por qué pide... O sea, no sé por qué tengo así lo que es el juego, realmente. No lo sé. Posiblemente igual tenga que ver mi tarjeta de video que se ve así lo que es el videojuego, vaya. ¿Qué pedo? ¿Y ese güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? No entiendo. Demonios. Mira, dejó ahí algo. Ok. ¿Y luego? ¿Ya? ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué pedo? ¿Era no puedo bajar? Ahora resulta que no puedo bajar, papayín. Ya baqué, ya baqué, ya baqué. Es que no había visto ahí lo que era la puertita, vaya, ¿no? ¿Y luego? O sea, tengo ese cuadrito y luego... A ver. Vamos, a ver, vamos, a ver. No creo que tenga que ver otra vez lo que es la maquinita, ¿o sí? No, ya no me... De hecho, ya ni siquiera me sale la manita de que... Ya ni siquiera me sale la manita ahí de que tengo que interactuar. ¿Y esto qué pedo? Es que, o sea, de que jala bien mal el juego, realmente. De que lo jala bien mal, o sea, hasta se me alenta demasiado también. O sea, digo, tampoco no es así que digamos, ay, no lo puedo ni manejar, vaya, ¿no? O sea, la verdad es que sí está manejable. Pero, o sea, no me gusta que los juegos vayan así. ¿Y esto qué pedo? Realmente no me gusta que los juegos me vayan así o que me corran así lo que son los juegos. Realmente eso así como que, entre comillas, me desespera, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, ok. A ver, ya tenemos lo que es el cuadro este que nos dejó el tipo este también. Pero es que la verdad, qué pedo. O sea, fuimos a la parte de aquí. Fuimos aquí arriba. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos acá de este lado. Igual de aquí puedo, aquí, ah, sí, miren, ya ven, aquí tenía que guardar, bueno, poner lo que es el cuadro. Ahí está. Y luego. ¡Ay, cabrón! ¿Y esto qué pedo? ¿Me meto? Teletransportar. ¡Oh, papayines! La neta es que el juego está súper viajadote. La neta está súper viajado lo que es el juego, el que ha de haber inventado este videojuego. La neta, yo creo que estaba bien pinche fumado, papayines. Ven hacia mí, dice. ¿Y qué tal si me haces algo? Ok, ok. Ok, no corremos peligro alguno o algo. Ok. Bueno, papayines, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay. Espero que les haya gustado. Y si te gustó, pues bueno, regálame lo que es un like. Y también, bueno, me gustaría saber si quieres que siga subiendo este tipo de gameplays. La verdad es que está un poquito entretenido. También está así como que un poquito misterioso. Así es de que, pues bueno, ya posteriormente estaremos viendo qué más sucede. Si te gustó, bueno, ya te vuelvo a repetir, regálame lo que es un like. Y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo lo que son mis gameplays y estás aquí de visita. Y antes que nada, pues te mando lo que es un súper saludote. Y muchas gracias por estar aquí en lo que es mi canal, viendo lo que son mis gameplays. Pero bueno, papayines, ¿qué esperas que no te suscribes? Suscríbete a mi canal para que puedas seguir viendo lo que es este tipo de gameplays. Y para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Así es papayines, pues bueno, si lo compartes, el compartirlo es un plus que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Así es de que, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho, les mando un besote, un abrazo. Yo soy el Shabit, hasta la próxima. Chau, chau. ...daño, esto me parece perfecto. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos visto que habíamos así, conforme habíamos cruzado lo que era aquí el Nether. Nos habíamos... Cuidado porque allá, a lo que es al fondo... Allá, mire, 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 allá, mire, no. Ok, ok, ok. ¡Pum! ¡Tómala! Y nos tumba...